¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas compañías! Hoy venimos a comentar el capítulo 5 de Cuarentena Feliz, la serie, películas por capítulos del amigo Oscar Corrales. ¿Isma? Bueno, aquí en este capítulo lo que yo destacaría es cómo va increciendo la paranoia y cada vez se ve más como más discusiones consigo mismo mentalmente y un poco de nostalgia por los seres queridos también. Sí, yo creo que esa es la gran tragedia que está viviendo mucha gente, ¿no? Que bueno, pues que en el capítulo anterior descubrimos que nuestro antihéroe tenía una hija, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cómo él está viviendo esa situación, ¿no? Y cómo está digiriendo los problemas que le trajo en el capítulo anterior el hecho de no tener internet. observamos también cómo él va conversando consigo mismo, ¿no? Con diferentes facetas de su propia personalidad y cómo se va desarrollando, como bien ha dicho Isma, esta paranoia. Yo, sinceramente, creo que la serie está muy bien, muy bien, muy bien realizada y en este capítulo estuve reflexionando de nuevo sobre los medios con los que Oscar ha creado esta serie y la calidad que tiene. Por tanto, mi más sincera enhorabuena, Oscar. Isma. Bravo por Oscar porque la verdad es que tiene muy buena calidad y además son vídeos que se ven, nada, en un pispá y muy buenos. Nada, que esto ha sido todo por hoy. Que le deis a like si os ha gustado, que os suscribáis a nuestro canal, que os dejaremos el enlace del vídeo en la cajita de comentarios, que comentáis, que compartáis y cualquier cosa, aquí estamos para vosotros. ¡Gracias!